¡Manchel! Ale dice que se ve perfectamente Sí Se ven sus manchel todos bonitos Está saliendo ¡Está saliendo! ¡Bárbaro! ¡No! ¡Con solo ella me gané mi tropina! ¡Oh, mi amor! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, my! ¿Está de ese lado? Sí Nos vamos a guardar ¿Ves? Nos caímos bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El opeño! ¡El opeño! ¿Quién es tú? ¿Dónde está? ¡Ay, qué chido! ¿Dónde? ¡Allá, allá! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde está la ballena? ¡Aquí, aquí! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ya lo vi! ¡Córa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Toma una de izquierda, gata A la derecha ¡Váganla acá, vela! ¡Ay, ya lo vi! ¡Iver, yo! ¡Ah! ¡Pero está chiquito! ahí están acá, ahí están acá ah no inventes ya, ya salió ahí está, ahí está desde acá ahí está la ballena ¿dónde está la ballena? ¿dónde? allá, allá ¿dónde está la ballena? aquí, aquí ya la vi corre, corre ah 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 ah